En Costa Rica, 2.500 personas viven con VIH, por eso necesitan de un medicamento especial que es un compuesto de cuatro medicinas. Hace como cuatro días que la Caja Costarricense de Seguro Social se quedó sin reserva de esa pastilla, por lo que debieron pedir un préstamo de 60.000 píldoras a El Salvador. Nosotros lo que tuvimos fue una disminución en el inventario secundaria a un retraso en el proveedor. Esto, pues, tuvimos que establecer estrategias para hacer una redistribución en algunos sitios, facilitando la continuidad de los tratamientos a los pacientes. O sea, en este momento ningún paciente se ha quedado desprovisto. Ya, afortunadamente, por mediación de un préstamo de El Salvador, este entra tratamiento que nos va a abastecer por aproximadamente tres semanas. Esto solo alcanza para 22 días, por lo que se debió hacer una compra urgente para dos meses. Nosotros lo que tenemos que fortalecer es la gestión por medio del proveedor, que realmente es la institución, mediante un proveedor en sistemas de salud pública, como es la OPS, favorece precios de oportunidad para que la población de pacientes reciba, en este caso, un solo medicamento en lugar de los tres. La caja asegura que deberá mejorar su capacidad de almacenamiento para evitar que esto vuelva a suceder. A la fecha ningún paciente se ha quedado sin el tratamiento.